De las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y generoso, todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid No crees ni fatal ir, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano Sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano Los domingos por la tarde, caminando a Chamartín Las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas Van alegres y no hay sueñas porque juega su Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, noble y bélico a salir, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid No crees ni fatal ir, caballero del honor Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid Alán Madrid, Alán Madrid, Alán Madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color Amade